La Maca Negra La Maca Negra La Maca Negra Bueno, yo soy nutricionista, mi nombre es Soledad, voy a hablar un poquito, 5 minutos acerca del valor nutricional de la maca, ok? Ya bueno, en primer lugar la maca es un tubérculo, es un tubérculo de todos los tubérculos que tenemos, es la cantidad de calorías que más contiene a diferencia de la papa, de la yuca o del camote. En segundo lugar la maca es un tubérculo que tiene muchas proteínas y aminoácidos esenciales, lo primordial de la proteína que tiene es el calcio y el hierro. ¿En qué nos beneficia el calcio y el hierro? En realidad nos beneficia en todas las diferentes etapas de la vida, tanto desde el embarazo hasta la etapa del adulto mayor. Bueno, en la etapa de la adolescencia la maca tiene un potencial que es el hierro para el rendimiento de la etapa del escolar. Esto hace que nuestros niños su hemoglobina permita un nivel alto mayor a 13 miligramos por mililitros y esto hace que el rendimiento escolar de los niños pueda tener alto rendimiento escolar y esto nos permite que nuestro país crezca en desarrollo de alto nivel sostenible. Ahora, en la etapa de la mujer, que está en la etapa fértil, nos permite, digamos, obtener mayor cantidad de hemoglobina y de calcio, prevenir la osteoporosis. En la etapa de adulto mayor nos permite la menopausia, prevenir la premenopausa de no tener esos síntomas de fuchorno, quizás esos síntomas de malestares, desgano. Eso nos permite, digamos, la maca, ¿no es cierto? Entonces, en conclusión, la maca es un tubérculo muy importante porque nos permite prevenir diversas enfermedades patológicas y cronológicas. Nos permite, por el azúcar que tiene la fructosa, nos permite prevenir la diabetes. Entonces, es una etapa, digamos, es un tubérculo, es un alimento que nos permite prevenir diversas enfermedades. Bueno, le voy a dar paso a la comida que viene. Y así hemos logrado todas las vitaminas, como ya mencionó. Y les comunico. Estamos aquí, por favor, con su mano. Muchas gracias, señor campesista. Gracias, señor campesista. Gracias, señor campesista. Gracias, señor campesista. Gracias. Gracias, señor campesista. Gracias, señor campesista. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!